En este video verás cómo se tiende el electroducto, así como cómo se colocan las cajas en la loza para una instalación eléctrica. Primeramente es importante tener un plano eléctrico o hacer un diagrama en donde se coloquen los focos y los contactos y así como poner las líneas por donde pasarían los electroductos. Posteriormente aquí el ejemplo es esta área donde se van a atender las mangueras y las cajas, ya que está la cocina, la sala, el comedor, las recámaras de esta instalación de esta casa. Ahora este es el electroducto que se va a ocupar, va a ser de tres cuartos. Ahora a través del plano eléctrico nosotros podemos ver dónde van las cajas, así como las distancias correspondientes. Posteriormente colocamos las cajas, como en este caso lo estamos viendo. Esta es una caja de tres cuartos para que se fije, hay que colocarla con clavos para que queden firmes y no se vayan a mover. Si es necesario mover la varilla, ponerla o pasarlo a un lado, hay que hacerlo, ya que la caja debe estar al ras, en este caso de la madera. Y hay que buscar que esté lo más centrado posible. Ok, observen ahí entonces como la caja se ha colocado en el punto donde se midió y es el lugar correcto. Posiblemente le ponemos unos clavos como mencionamos, en este caso es para que esta caja no se mueva. De preferencia son dos clavos como mínimo. Vemos ahí como ya ha quedado la caja con dos clavos, tanto una como la otra. Entonces el tendido de manguera se hace una vez que se hace, se puso la varilla. Eso es importante considerarlo, ya que antes no se puede hacer. Aquí si se dan cuenta se puso una caja debajo de la varilla. Vean entonces como va quedando la colocación de las cajas. Posiblemente tomemos el electroducto para unir las mangueras de acuerdo al trazado, de acuerdo a donde vayan a pasar las líneas, de acuerdo a donde vaya comunicación entre caja y caja, para posiblemente y más adelante se haga la instalación eléctrica. Muchos utilizan el hilo o el mecate o el hilo cáñamo que trae adentro el poliflex para que lo ocupemos como guía posterior al cableado. Otros lo quitan y pues usamos una guía. ¿Tú qué harías? ¿Dejarías esta guía que ya viene incluida o la utilizarías con la otra guía normal? En este caso, esta es la caja, vean cómo ha quedado. Las perforaciones o las entradas normalmente son de tres cuartos. Si hubiera necesidad de tener más entradas de tres cuartos, tendríamos que hacer las perforaciones. En este caso, a los extremos, vean cómo son de media y solamente la de media o es de tres cuartos. Ya se colocó el electroducto. Observen, dentro de la caja, más o menos a la mitad de esta, para que con el movimiento no haya posibilidad de que se salga. Ahora, el electroducto se amarra con rafia o, en este caso, son cinturones o cinchos de plástico. Aquí estamos viendo cómo se va a colocar la otra manguera o la continuación de esta en la otra caja. Obsérvenlo, más o menos es a la mitad que va a entrar dentro de la caja. Mencionando, estas cajas son de tres cuartos. Ahí observen cómo se ha fijado en la varilla el electroducto con cinturones. ¿Te has preguntado por qué no se puede hacer con alambre? Efectivamente, aquí no se puede hacer con alambre porque si lo pisas, ya no regresa a su estado original el alambre. En cambio, con estos cinturones o con rafia, pues sí regresaría a su forma natural. Vean entonces cómo han quedado las cajas, los electroductos, cómo se tienden las mangueras. Por lo regular se van debajo de las varillas o también es necesario, se colocan arriba. Recuerden que más o menos la mezcla son 10 centímetros. Entonces, hay un margen para que la manguera quede cubierta. Vean entonces cómo va quedando. Aquí, si observan, pisaron al propósito el electroducto y no hay problema porque regresa a su estado original. Es flexible este tipo de material. Claro, no hay que pisarlo al propósito, ¿verdad? Pero aquí te das cuenta que no hay tanto problema. Si hay que cuidarla a la hora de que se coloque la mezcla porque se pueden zafar las mangueras, le pueden traer mezcla a las cajas. Por eso yo recomendaría que inclusive en las cajas se le ponga papel. Hay quienes no le ponen, pero en este caso mi propuesta es que sí, que sí lo hagan para que no le entre mezcla a las mangueras. Observen entonces cómo va quedando el tendido del electroducto para que se den una idea general. Todos los ramales que van entre caja y caja dependiendo del plano y las necesidades de las personas. Como mencionamos, esto se hace una vez de que la varilla ya se colocó. No, no se puede hacer antes. ¿Tú ya lo has hecho antes o no se puede? Vean cómo las mangueras tienen que bajar también a dónde van a ir los contactos, los apagadores, inclusive los centros de cargas. Ahí se hace una perforación en la trave para que baje la manguera, el electroducto. Aquí sí queda el centro de cargas, tiene que bajar ahí. Observen entonces, en forma general, así es como se tienen las mangueras. Se amarran con cinturones, se colocan las cajas con clavos. Si no es necesario, hay que colocar otros clavos, sobre todo donde están las mangueras, para que éstas también no se muevan o si se jalen, no se salgan. Entonces ya tienes una idea general de cómo se tiene la manguera. Ahora aquí vean cómo los albañiles, pues obvio, ellos van a colocar la mezcla. Ustedes tienen que cuidar como electricistas que las mangueras no se salgan. Ya vimos que si las pisan no hay tanto problema, pero sí hay que observar, porque los albañiles van a hacer su trabajo. Y ustedes pues visualicen, observen, vean cómo aquí llegan muchas mangueras y están pisando, no pasa nada, pero observen que no se vayan a salir las mangueras. Entonces ya tienen una idea general de cómo se tienen las mangueras. Gracias. Gracias.